Hola, yo soy Sol de las Estaciones de Sol. Bueno, Sol es una niña que le encanta la aventura, tiene un montón de imaginación y siempre va más allá, como todos los niños que llevan a ese niño dentro, siempre imaginan y crean cosas increíbles. Y es por eso que acá, en la Municipalidad de San Borja, le hemos puesto en escena todas las imaginaciones de Sol, así que tienen que venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy el abuelito de la obra, yo soy el abuelito de Sol. Es un abuelito que le encanta contar historias, les encanta contar historias de amor, de guerra, de héroes y hasta de terror. No se la pierdan, están muy divertidas. Sol nació con 4 o 5 años, nació literariamente con esa edad, acababa de perder a sus padres y es un personaje con el que me he encariñado porque ha seguido creciendo. El libro de esta obra es Las Estaciones de Sol, son 4 cuentos atravesados por el personaje en 4 estaciones del año. Pero Sol ha continuado creciendo, como dije hace un momento, y ahora es un adolescente, ha terminado la escuela, ha estudiado en la universidad y tiene su novela Estaba Juveniles que cuentan las experiencias de esta niña tan optimista, tan vital, que a pesar de la tragedia que ha vivido de niña ha sabido superar. Yo creo que gracias a la inventiva y gracias al optimismo que tiene. Quiero invitar a todititos a ustedes que están allá, atrás de las cámaras, para que vengan al auditorio de San Borja, de la Municipalidad de San Borja. Todos los domingos, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, a la Municipalidad de San Borja para ver Las Estaciones de Sol. Está buenaza la obra. Fue un contacto con Isabel, que es mamá de un chico que fue mi alumna a la Universidad de Lima, donde enseño, y tomó contacto conmigo, conversé, me gustó el proyecto, y conversamos sobre alguno de mis libros, cuál le parecía el más apropiado para llevarlo al teatro, y ella se enamoró de este libro, y de ahí en adelante ya es una historia que Isabel te la puede contar, porque yo más bien he estado, he dado la mayor libertad para que Roberto trabaje, yo conocía de su trayectoria como director, sé que ha dirigido muchas obras, no solo para niños, también para adultos, él tiene una formación actoral importante con Roberto Ángeles, de modo que cuando supe que él era el director, yo estuve confiado, en mayor razón para darle carta libre a su trabajo. Las estaciones de sol, ¿en dónde? En el auditorio de la Municipalidad de San Borja, los domingos a las 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde, no se la pierdan, se van a divertir, venga toda la familia, a las entradas en teletiquet de WOM y Metro, y también acá. Invito a todos los seguidores de Enagenda.p, que vengan a ver esta maravillosa obra, Las estaciones de sol, todos los domingos, en la Municipalidad de San Borja, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Gracias.